Nueva ofensiva del gobierno catalán en la sanidad a tres días de las elecciones. El Servicio Catalán de la Salud ha publicado una nueva instrucción con una serie de normas dirigidas a imponer el uso del catalán en el sistema sanitario de la región. Entre estas medidas destaca la creación de la figura de un responsable lingüístico en los centros sanitarios para garantizar el uso del catalán, las entidades encargadas de la gestión de centros de salud catalanes deben designar a un profesional referente del centro a quien corresponde su coordinación en materia lingüística, lo que quiere decir un policía de la lengua castellana y vigilar que no se hable el español. Y en su caso proponer las acciones oportunas para que sólo se hable catalán. Esta norma entrará en vigor el próximo 3 de junio, según la normativa este nuevo policía de la lengua deberá gestionar las quejas lingüísticas, sean internas o procedentes de la ciudadanía, respecto a los servicios del centro y actuar como referente del plan de gestión de la lengua. También será responsabilidad de esta figura velar para que los profesionales sanitarios acrediten el nivel de formación adecuada a las funciones desarrolladas de acuerdo con la normativa en materia lingüística. De esta forma la nueva normativa obliga a aquellos profesionales que todavía no hayan acreditado el nivel de conocimiento del catalán exigible según cada caso a hacerlo en un plazo breve de tiempo, también se debe usar el catalán en la documentación interna de los centros, en la rotulación, en las comunicaciones por megafonía, en las instrucciones de uso y en el etiquetado como también en el embalaje de los productos o servicios.